Buenas tardes de República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes América, yo soy Carlos Batista. Lo más bello que van a ver hoy. Lo más lindo que llega a su vista, a sus ojos, a su mirada y por supuesto a todas las pantallas de televisión, incluyendo la de los celulares. ¿Verdad que sí? Ese hace reconocimiento. Y más después de hoy. Sí, pero él hace reconocimiento sincero. ¿Verdad que sí? A mi talento y a mi belleza. Y debo decirle, recordarle que todo o todas las que me critique o que no vean belleza en mí, díganle envidioso. Díganle mezquino. Porque solo un mezquino, un envidioso, no me bebe yo a mí. Esa es la gente que no le ve mérito a nadie. ¿Me entiendes? Ahí nombraron a una gran amiga mía como cónsul general en Miami. Ella y Yanilda Vázquez. La idea de Yanilda Vázquez, nuestra gran amiga y hermana, la nombraron cónsul general en Miami. Sustituyeron al que estaba, que levantó muchas quejas por la aparente actitud distante que tenía con la comunidad dominicana en Miami. Y Yanilda, que es una mujer muy cercana, una dirigente política muy cercana a la gente, incluso en algún momento aspiraba a la presidencia de la República, una aspiración que me imagino que mantendrá. Ella ahora va para allá. Y téngase por seguro que le va a brindarle todas las atenciones que no tenían antes. ¿Pueden entender? Eso es Yanilda Vázquez. Y condenaron ya. Es uno de los juicios que más rápido ha pasado, relativamente. Aquí hay juicios que llevan años, años, años en la justicia y no termina. El caso de David Ortiz, David Ortiz, por ejemplo, aquí es el que está aquí atrás. David Ortiz condena a 10 personas por intento de asesinato de David Ortiz o intento de homicidio. Pero fueron a asesinar lo que fueron. Esas 10 personas están condenadas de 5 años hasta 30. Y poco me los halló. Porque aquí debe llegar el momento en que se impongan las penas concurrentes. ¿Pueden entender lo que es la pena concurrente? ¿Tienen idea de lo que es eso? No, no, no sabemos. Que a esos que estaban ahí con la pena concurrente y fácilmente les tocaba a cada uno 100 años. Sí. ¿Por qué? ¿Pueden entender? 100 años les tocaba a cada uno. Sí. Pero lamentablemente, aunque aquí, aunque maten 100, le echan 30 añitos. Ese es el problema. ¿Entiendes? Si David Ortiz estuvo en el juicio, pues él parece que se siente muy bien con esa... porque se ha hecho justicia realmente, ¿no? Con ese caso. Y a esa gente que... que hirió a David Ortiz, que se prepare porque no va a salir de la cárcel por todo este tiempo. ¿Qué sale ahora? Que se acostumbra a la cárcel. Y debo... debo reiterar el llamado a todos los delincuentes que están fichados en la policía. Bueno. A los que están fichados. A todos esos que han cometido diabluras. Y a las familias, si saben quiénes son, que llame a la policía para que se entreguen. Se están entregando, ¿eh? Lo están esperando en la policía. Porque si se enfrentan a la policía, va a haber problemas. Ellos no van a ganar. Y ellos buscan enfrentarse a la policía y no van a ganar. De modo que es mejor que se entreguen. Ya se han entregado unos cuantos. Sí, veinti y pico. Veinti y pico, ¿verdad? Esos son más inteligentes. ¿Verdad? Pero, pero incluso hubo un guardia, un policía de Baní que me imagino que ya se entregó el que mató dos en Baní. A él lo iban a matar también, pero... Sí, porque en ese caso no pueden hablar mucho. No pueden hablar mucho porque a él lo iban a matar. No era flores que le estaban dando. Si él no reacciona, hubiera sido él que estuviera en el piso. ¿Vueden entender? De modo que, pero él debe entregarse porque es un militar sargento. Anoche estuvimos en un cumpleaños, en un cumpleaños formidable, en un cumpleaños apoteósico. Sí, de un gran amigo, de Ernesto Favre, ahí en su casa. ¡Oh, Ernesto! Sí, Favre, ahí en su casa. O de una familia bella, preciosa, su esposa, bella, sus hijos. Todo ahí, esa casa paradisíaca, una casa del sueño que tiene realmente. ¿Verdad? Con una casa en la que ustedes, si alguna vez van, es como jardinero, como camarero. Camarero. No, yo no he picado, porque. Para abrir muy tacaño. A mí no me da una. No me da una. Allá fui con mi gran amigo y hermano, César de Los Ángeles. César Motor, el mayor dealer que tiene la República Dominicana, donde todo el mundo puede encontrar los vehículos más baratos, los más económicos, los vehículos nuevos. Y ahí fue con él, y ahí compartimos con Daniel Cántara, el Giammar García, el Superfran, estuvo ahí también. Y unos cuantos amigos más. Marte Piantini, que es otro gran amigo. Y otros amigos ahí compartiendo en ese cumpleaños. Y a propósito de cumpleaños, el ex presidente Leónel Fernández, estuvo de cumpleaños. Y toda su gente, todos sus admiradores, fueron por allá, incluyendo, miren aquí, eso fue durante el cumpleaños, mis grandes amigos Rafael Sosa y Rafael Sosa Jr., fueron a darles la felicitación a Leónel Fernández, mi gran amigo. ¿Verdad? Eso fue, creo que fue un glóde que hicieron eso, donde podía recibir mucha gente. Felicitaciones a Leónel, que cumple 69 añitos. 69 añitos. ¿Pueden entender? No son muchos. Bien, vamos a la pausa, pero quiero decirle que cuando regresemos está la licenciada Perla Abreu, la que más sabe de asunto migratorio, la que más sabe de asunto de la embajada americana. Todas las demás y todos los demás la copian. ¿Verdad entender? Vamos a la pausa.